Con esta carrera Bueno, quizás no todos lo saben, pero esta hermosa carrera que hoy llena y siembra de verde las calles y la plaza de nuestro pueblo comenzó hace un par de añitos con un pibe que se le dio por correr porque no puede estar quieto y empezó a invitar a los amigos y eso se convirtió en empezar a correr por mar de tubo y hagamos algo y ese sueño que un día tuvo ese pibe está hoy plasmado gracias a la sociedad de fomento que también está acá que durante toda la pandemia puso el hombro para acompañar a las familias y para acompañar a cada uno que le necesitaba en este pueblo haciendo comida, haciendo lo que hiciera falta para que todos tuvieran lo que necesitaban en este momento dejan todo por llegar corriendo a nuestro que hermoso es nuestro lugar y vemos y no olvidemos que reserva forestal la sociedad de fomento de mar de todo agradece el éxito de los apreciantes que hacenlos y directos en el botón T los atletas dejan todo por llegar corriendo al mar de cor que hermoso es nuestro lugar midemos y olvidemos que esta selva por estar con los ególicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!